¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Adrián de aquí de San Diego, California. Y recientemente, hace como 7 meses, empecé mi propio negocio de calefacción y aire acondicionado y refrigeración. Reparaciones e instalaciones nuevas también. Y pues tuve que conseguir una troca amigos. Y esta es. Como pueden ver, para empezar no tiene que ser una troca nueva. Miren, esta es una troca del año 2000. Y se la compré a un amigo por $2,000 dólares. Ya venía con estas cajas. Estas son de 8 pies y tiene una a cada lado. Pero sí, yo le puse estas. Entonces les voy a mostrar lo que cargo. De herramientas y materiales para el trabajo. Vamos a empezar aquí con esta primera caja. Aquí traigo para conectar este cargadores. O serrucho, otra cosa. Traigo un tanque extra de oxígeno. Mis extensiones. Traigo para cubrir los pisos. Rodilleras. Aquí traigo para hacer hoyos. ¿Verdad? Diferentes brocas. Una navaja. Dos navajas. Es más, siempre me gusta tener extras. Lentes de seguridad. Guantes. Aquí traigo más brocas para encontrar los 2x4s dentro de las paredes. Aquí para carpintería. Aquí para carpintería. Cinta de medir. Aquí traigo para limpiar las líneas cuando eran de R22. Y se cambia a 410. Y bueno, dejen pausar un momento amigos. Quiero animarlos a suscribirse al canal. Si están yendo a la escuela. O si ya terminaron la escuela. Y van a ya empezar a trabajar en esto. O ya están trabajando en esto. O simplemente si son dueños de casa. Y quieren aprender de esto. Les recomiendo suscribirse. Porque voy a estar subiendo buen contenido. No les voy a esconder nada amigos. Les voy a compartir todas mis experiencias. Así que no olviden suscribirse. Darle like a los videos. Y dejen sus comentarios también. Bueno, seguimos. Miren aquí es un regulador de presión para el tanque de nitrógeno. Y lo suave de este es que. Aquí, ahí está apagado. Si lo muevo ahí. Es para ya poder soldar. Si lo mueves ahí. Sube un poco más la presión. Para que pase suficiente nitrógeno por las líneas. Y ya ahí en test. Ya es como ya cuando ya terminaste de soldar. Le pones ahí. Y te va a subir la presión hasta 250. Para que ya empieces a revisar. A asegurar que no haya fugas. Y aquí traigo unas como llaves. Aquí traigo más brocas. Estas son para cemento. Traigo una broca muy grande. Aquí también. Para cortar PVC. Estas son para los ductos. Un martillo. Estas son para doblar las pipas. Es de 7 octavos. Nomás se mete la pipa adentro. Y ya nomás le doblas. Y pues muchas cosas amigos. Este es para. Se pone en el taladro. Para cortar las láminas de metal. Y acá traigo otra herramienta especial. Que es para. Esta es para cortar. Las coberturas que se le ponen por fuera de la casa. Donde bajan las pipas del aire. Después las pipas se cubren con algo. Para que se vea bien. Esta herramienta es para cortar. Ese material. Pues este. No les voy a enseñar. Exactamente. Cada herramienta. De las pequeñas. Porque si no se hace el video muy largo. Pero bueno. Seguimos con la caja de atrás. En esta caja es donde cargo los tapes. De diferentes clases. Este es el hardcast. Este es de. Contra el sol. Acá traigo tornillos. Aquí es para los ductos. Este tape. Traigo para colgar los ductos. Con esto. Aquí traigo algunas bolsas. De esas grandes. Para la basura. Aquí traigo. Un tanque extra. Igual para limpiar las. Las líneas. De la refrigeración. Aquí traigo una colección. De diferentes tornillos. Aquí está. Mi herramienta. Para quitar los. Los. Este. Fans. O los blowers. De los motores. Otro par de guantes. Aquí traigo caulking. ¿Verdad? Para sellar. Este es para el techo. Este rojo. Más tornillos. Este. Zip ties. Para amarrar. Este. Traigo también para. Este es. Stucco patch. Para parchar hoyos. Se da. Más tornillos. Más tape. Este es para refrigeración. Es para los refrigeradores. Por si. Se daña. El. El. Relay. O el capacitor. De los refrigeradores. Este ya trae. Las tres cosas. Acá. Este es para. Chequear las fugas. Aceite. Para las conexiones. De gas. Aquí tengo conexiones. Para el gas. Cable para termostato. Este. Aceite. Guantes. Ya. Para no. Mancharme las manos. Si estoy. Sellando los ductos. O algo así. Esta es la parte de atrás. Ahorita. Pues traigo mi. Dos mangueras. Traigo esta. Y traigo aquella. Porque estuve. Haciendo mantenimiento. En un edificio comercial. Y tuve que agarrar. Agua. Desde abajo. Ahí traigo. Un tanque. De cuatrocientos diez. Traigo. Mi escalera. De seis pies. Traigo. Insulación. Y estas cosas. Las traigo aquí. Porque. Pues. Hice un trabajo. Y no las bajé. Pero mientras. No me estorben. Pues. Ahí las dejo. Ahora vamos del otro lado. Igual. Dos cajas del otro lado. Vamos a empezar. Aquí en la parte de atrás. Que es donde traigo cosas. Para electricidad. Todos mis. Este. Stickers. También. Beto. Son las. Las bolsas de herramienta. Que me gustan. También me gusta la pesca. Me gusta la pizza. Esta es la compañía de mi sobrino. De plomería. Aquí en San Diego. También. Y también el Yeri. Es una compañía. Que me gusta mucho. Traigo cosas. Diferentes cosas. Esta caja. A veces la. La subo conmigo al ático. Si estoy trabajando. Porque traigo una variedad. De diferentes cosas. Estas son especial. Son para. Si ocupas. Se mete adentro. La punta se mete adentro. De la pipa. Y te la expande. O sea. Te la abre más. Para que puedas meter. La otra pipa. Adentro. Y aquí. Algunos. Este. Switches. Outlets. Cosas para electricidad. Acá traigo cable. Cable extra. Aquí traigo. Para conectar a mi. A mis gauges. Para checar las presiones. O más bien. Esta es para la temperatura. Traigo breakers. Breakers extras. Y aquí traigo. Mi rodillera. Esta es la que más uso. Se pone en el piso. Y ahí nomás. Te arrodillas. Para trabajar. Y está muy bien. Te va a proteger las rodillas. Aquí traigo cosas de. PVC. El glue. Teflón. Varias. Este. Conexiones de PVC. Este también es de. Este es para todo. Para PVC. Y ABA. Este. Se ocupa de todo. Aquí este. Tornillos. De diferentes clases. Estos son para el drywall. También los uso para madera. Pero estos son los que me gustan más. Para madera. Conexiones para. La electricidad. Estos wire nuts. Acá traigo más clavos. Traigo para. Ponerme en los pies. Para cubrirme en los zapatos. Traigo aquí. Fusibles. Capacitores. De diferentes. Medidas. Y bueno. Vamos a seguir ahora. Por este lado. Traigo aquí. Capacitores. De cada medida. Abajo también. Más capacitores. Traigo. Estos. Hard start kits. Máscaras. Un multímetro extra. Este es uno más antiguo. Es el Fluke. 16. Este. Muchas personas que conozco. Empezaron. Con este multímetro. Es muy viejo. Pero todavía funciona. Perfectamente bien. Y ahí hay otras partes eléctricas. Un switch de presión universal. Una lona. También a veces aguardo. Tarjetas electrónicas viejas. Traigo aquí. Este. Safety switches. Para los drenajes. Traigo acá atrás. Para. Arreglar los techos. Si está liqueando el agua. Este es para sellar los ductos. Un tanque extra. Para soldar. Unas cajas. De. Una es de 60 amperes. La otra. Es de 30. Traigo una bolsa. De herramienta extra. A veces si voy a andar. Trabajando en el ático. O abajo de una casa. Aquí meto. Lo que voy a ocupar. Para no cargar. Toda la herramienta. Y con esa me meto. A los lugares. Reducidos. Ahora sigo. En la parte de arriba. Aquí cargo. Mi aspiradora. De Milwaukee. Siempre se ocupa. A una aspiradora. Especialmente. Cuando hago instalaciones. Traigo aquí. No sé. Como le digan. En español. Pero es un. Flaring tool. Para los mini splits. Traigo aquí. Para hacer hoyos. Más grandes. Un cargador. Para las baterías. Aquí traigo. Una manguera extra. De las grandes. De las gruesas. Aquí traigo. El fish tape. Para correr. Cables. Y las demás cosas. Las saqué. Para poder. Mostrárselas mejor. Son cosas que cargo. Ahí en esa misma caja. Primeramente aquí. Para chequear las presiones. Checar la refrigeración. El taladro. Que es el. Pues diferentes usos. Se da para hacer hoyos. Para poner tornillos. Para. Tiene el. Hammer. Para hacer este hoyos. En el concreto. Este es el de impacto. Este es el que más uso. Este es mi reflector. Mi walkie. Todo esto es mi walkie. Este. El salsa. Este es mi abanico. Este me sirve mucho. Cuando estoy trabajando. En los áticos. Y hace. Mucha calor. Pues lo prendo. Hasta la velocidad. Más alta. Y la verdad. Que si ayuda. Muchísimo. Y aquí tengo el radio. Para escuchar música. Este lo uso normalmente. En instalaciones. Que voy a estar trabajando. Varias horas. Pues. Para tener música. Este es el. El angle grinder. Y esta es una pompa. Que uso para sacar el agua. De las charolas. Del aire acondicionado. Cuando se. Se. Se llenan de agua. O también para sacar el agua. De los calentones de agua. Los water heaters. Ahora si. Esta es la ultima caja. Aquí cargo. Una cámara. De inspección. Cargo aquí. Un set. De. De dados. De un cuarto. Y de. Tres octavos. Cargo. Mi serrucho eléctrico. Y aquí cargo. La pompa. Vacuum pump. O sea. Para evacuación. Me parece que. Le llaman. Y. Para amarrar. Dos cosas más. Estas las ocupo. Y traigo aquí. Miren. Esta. Este fierro. De los dos lados. Porque en veces. Compro. De las máquinas. Altas. Y ya. Las puedo amarrar. De aquí. Para que no se me. Caigan. Por último. Lo que. Cargo. Adelante. Siempre es mi sombrero. Para el sol. Aquí. Y aquí. Mi galón. De agua. Yeri. Estos me gustan mucho. Porque se mantiene. El agua. Bien fría. Hasta por dos días. Bien fría. Y esta es mi. Bolsa. De herramienta. Es la principal. Es la que uso. Para hacer. Reparaciones. Y también. Instalaciones. Nomás que tengo otra. Más grande. Para instalaciones. Pero. La dejé. En la casa. Normalmente. La cargo. Aquí abajo. Pero. Si quieren un video. Que les muestre. Todo lo que cargo. Dentro de. De esta bolsa. Que uso. Todos los días. Pues díganme. Les puedo hacer un video. Y aquí. Atrás del asiento. Del chofer. Cargo. Esta herramienta. Que es para doblar. Las pipas. Trae de diferentes medidas. Para doblarlas. Y no tener que poner. Este. Codos. Y aquí. Atrás del. Asiento del pasajero. Cargo. La báscula. Para pesar. Cuanto refrigerante. Le pongo. A los sistemas. Porque. Por ejemplo. Algunos sistemas pequeños. Refrigeradores. Mini splits. Ocupas. Pesar el refrigerante. Y meterle. Lo que. La máquina dice. Que requiere. Pues bueno. Es todos. Es todo amigos. Espero les haya. Gustado el video. Ahí dejen sus comentarios. Y como les digo. No olviden suscribirse. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!